El simulador de etiquetado de PromPerú es una herramienta gratuita dirigida a empresas exportadoras. Con ella puedes obtener la etiqueta de tu producto de acuerdo a sus características y al país de destino en el idioma oficial de ese mercado. Ahora te mostraremos cómo generar las etiquetas de alimentos pre-envasados. Ingresa al simulador de etiquetado, haz clic en Registrarme y sigue las instrucciones para generar tu usuario y contraseña. Haz clic en Etiqueta de Alimentos, lee las responsabilidades de uso y continuemos. Primero llenaremos los datos de tu etiqueta frontal. Si tu producto no se encuentra en nuestra lista, selecciona Otro y escríbelo en este recuadro. Deberás escribir el nombre en el idioma oficial del país de destino. Toma en cuenta que dependiendo del país seleccionado encontrarás un mensaje comercial con información de acceso a ese mercado. Recuerda que puedes añadir hasta cuatro certificaciones y solo cuando el país de destino pertenezca a la Unión Europea deberás ingresar el código de emisión de productos de la certificadora. Ahora ingresa las advertencias nutricionales de tu producto. Si la sección se encuentra inhabilitada, es porque el país que seleccionaste no lo exige. Luego completaremos los datos de la etiqueta posterior. Sigue las instrucciones de los pop-ups orientativos para completar los datos correctamente y haz clic en Siguiente. Si tu producto es café, té o especias, esta sección se inhabilitará y habrás terminado. De lo contrario, tendrás que ingresar los valores nutrimentales de tu producto. Solo si tu país de destino son los Estados Unidos, la conversión de los valores a porcentajes se hará automáticamente. Si no es así, debemos completar la tabla de forma manual. Una vez terminado, haz clic en Generar. Ingresa el nombre de tu etiqueta y ya puedes descargar la lista para su impresión. Si te equivocaste en el llenado, puedes reiniciar el proceso dando clic en Nuevo. Y recuerda que puedes revisar etiquetas pasadas haciendo clic en Listado. Si tienes dudas o sugerencias para mejorar nuestro servicio, no dudes en escribirnos. En PromPerú estamos para ayudarte. ¡Gracias! ¡Gracias!